Año 2010 Año 2010 San Francisco Tutla San Francisco Tutla Oaxaca México Nace un proyecto con esencia Con edad y pasión Por la música Creando un estilo propio Que los haga tarogado Como una de las mejores bandas De su estado Llevando con orgullo El nombre de Oaxaca Banda Reina de San Lázaro Porque también le cantan Al desamor Si hay música en tu alma Se escuchará en todo el universo Oaxaca de Juárez Presenta Presenta Con toda su energía Derrullando talento En cada una de sus presentaciones Banda Reina de San Lázaro Reina de San Lázaro Tiempo atrás En el año 2010 17 jóvenes Originarios De Mazatlan, Sinaloa Se proponen como meta El integral Una poderosa Una poderosa Banda Banda Dándole con todo A la música Sinaloense Es donde toman la idea De nombrarla La poderosa La poderosa La poderosa Banda Banda San Juan La poderosa Banda San Juan Sigue haciendo Corajes Sigue me humillando Me enfrente de todo Talento Impresionante 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 Claro que explotó Porque te amo Ya vete haciendo No es una banda Común Es una poderosa Banda La poderosa Banda San Juan La poderosa Banda San Juan Procura mirarme Cuando yo te amo Agárrense Es culpa Corazón Si te fallaba Pretendente Ser más que amigo En el escenario Toda una descarga Musical Mazatlán Sinaloa Presente La tierra Que los vio nacer La poderosa Y esa es La poderosa Banda San Juan Con cariño La poderosa Banda San Juan Banda San Juan El máximo Exponente Del norteño Banda Llega A la Megabelaria Aguas Calientes Julio Álvarez Si fue así Un poquito extraña La manera En que Julio Álvarez El ejercicio Te dio Banda Lluvia La ciudad Sábado 4 De octubre Fue el Vivo Y a donde Quieras Que vaya El conjunto Primavera 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 Necesito Decirte Algo de mí Te va a impedir Que puedas Olvidarte La actuación especial Bájale Bájale dos Tres Rayitas No te creas Tan importante Los buitres De Culiacán Sinaloa Los buitres De Culiacán Sinaloa Me duele ver Que lo definas Como lo mejor Vájales Calvorurteño Mega 105.9 Lleva al concierto De Churilla Que éxitos 91.3 Trae para ti Y quiero Tenerte Para mí Y desesperada Este sábado 29 de septiembre En el gimnasio Multidisciplinario Del agua Churilla En concierto Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Churilla Esta vida Sin ti No es nada